Ahora está con nosotros Uriel Barreto, director creativo de AP Comunicación para hablar de una encuesta de consumo de medios en el país. También nos acompañará el profesor Rochu. Buenas noches Uriel, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, 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 Uriel. Estamos hablando de una encuesta que mide el consumo de radio y televisión en el país. Sí. Enviaste un correo a 25 mil personas y contestaron 2 mil 444. Imagínate cuánto es eso, es casi el 10%. Uno de los puntos dice que los hábitos de consumo en el país, en el caso de medios, han cambiado. ¿Cómo explicas esto? ¿En qué han cambiado? Bueno, es que simple y sencillamente, bueno, en principio hay una gran migración, ¿verdad?, hacia los medios digitales. Pero aún cuando siguen los medios análogos, teniendo preeminencia, digamos, en la masa, en el sector, digamos, de los líderes de opinión, de los empresarios, de la gente que decide qué es la que contestó esta encuesta. Porque esta es una encuesta, quiero aclarar, es una encuesta target, o sea, dirigida a un segmento, a un nicho de mercado específico. Y está hecha, pensada, para servir como un instrumento para la elaboración de estrategias de relaciones públicas. Es una herramienta para el mercadeo y para la comunicación empresarial, más que para cualquier otra cosa. Claro que a partir del análisis y de los resultados, pues empezamos a advertir ciertas cosas, como, por ejemplo, el hecho de que la gente está informándose más en radio que en televisión cuando se trata de asuntos económicos y políticos. Veamos, antes de hablar del tema de la cobertura, porque hay un punto que me llamó la atención de la encuesta. La gente que contestó la encuesta en su mayoría dice que la televisión en Nicaragua se ha convertido en televisión ligera o light. Sí, totalmente, totalmente. O sea, han migrado los espacios de debate, de análisis, de opinión, se han ido, o a la radio, y el único canal donde permanecen es en Canal 12. Y ahí focalizados en esta semana y en esta noche. Y por eso sale, y para nosotros no nos sorprendió, que cuando medimos el ranking de los canales, quiero decirte además que el noticiero de Canal 12 sale muy alto. El canal 12 sale en primer lugar. En todo lo que tiene que ver con este tipo de información, ya, para mi criterio, le está dando un rayo enorme al canal como tal la programación, y estamos hablando de, y te voy a decir con nombre y apellido, pues, esta semana, esta noche, Danilo Lacayo, el noticiero del mediodía, porque es bien independiente, y vos lo que ves es que el target privilegia una opinión independiente, que una opinión se gana, porque además no lo encuentra. No hay, en los otros canales no hay una oferta, digamos, de análisis, de comentario, de opinión, que sea, que sea seria y que vaya a fondo de los asuntos. Bueno, nosotros desde aquí, desde ya agradecemos la confianza y la preferencia de las personas que respondieron la encuesta. Pero es súper interesante este dato, profesor, porque en la encuesta dice que la gente está viendo que la televisión se está enfocando en telenovelas, chismes y deportes. Sí, nosotros desde hace cuatro años veníamos registrando este fenómeno. Es decir, la televisión ha venido progresivamente perdiendo calidad en Nicaragua, y creo que esa lucha por el rating precisamente los ha llevado a analizar su programación. Recordemos que era insólito que un canal de televisión comenzara su programación informativa con un payaso, o que la apertura del noticiero fuera rifando un teléfono. Es decir, yo lo que notaba ayer era una especie de desesperación en esa lucha por el primer lugar, de ganarse a su audiencia a través de regalitos. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que tomarse muy en serio el hecho de que esa banalización de la televisión está campeando ahora las revistas. Perdón, pero responderá eso de verdad a una necesidad del televidente, la audiencia. ¿La audiencia quiere eso o quiere un debate abierto? Ahí es donde yo quería llegar. Es decir, recordemos, antes de contestarte a vos, lo siguiente. Canal 2, que era para mí el canal que históricamente habían mantenido los primeros lugares por el tipo de programación que tenía, cuando comenzó el Canal 10 a desafiarlo, él se olvidó lo que mencionaba aquí Uriel, cuál era su target. Y entonces, queriendo imitar a Canal 10, se equivocó por completo. Incluso iba a crear el noticiero 2222. Aquí es donde ellos, por esta carrera loca, se olvidan de ciertos estratos o de ciertos segmentos hacia donde está dirigida su programación y se olvidan también de los televidentes. El televidente está queriendo pedir más. Pero yo creo que hay un elemento que yo no sé si Uriel lo examinó y es que tiene que ver que las televisoras nacionales ya no compiten entre sí nada más. Ellos están compitiendo con toda la panoplia que hay en la parrilla televisiva de los canales internacionales. Pero llama la atención, a pesar de esa competencia que termina siendo, al final, una competencia sana, el hecho de que se haya reducido el espacio para programas de debate, de entrevistas, de análisis, que eran más comunes, ¿no? Mira, yo lo digo acá, cuando parafraseo un poquito, Felini dice que condenar la televisión sería tan ridículo como es comulgar la electricidad o la teoría de la gravedad. Pero yo digo abajo que el asunto de fondo no es el medio en sí, sino quienes lo controlan. Es ahí donde debemos dirigir la crítica y estar prestos a reaccionar ante los excesos o las ausencias que se puedan cometer simplemente porque pueden, por el simple hecho de poseer o ser sus dueños. ¿Qué pasa? Aquí hablemos claro. Los medios han pasado a manos. Han habido un cambio de manos. Han habido un cambio de manos. Entonces, a don Ángel González no le interesa la política, creo yo. A él le interesa vender publicidad. Y la familia Ortega también se ha hecho con muchos medios. Le interesa que la política se discuta en los términos en que a ellos más les convenga. Y están en todo su derecho porque como empresarios de televisión, ¿verdad? Como empresarios de televisión. Pero, ¿qué pasa? Cuando hay una voz independiente, la gente, la inteligencia, la gente que decide, los líderes de opinión, los empresarios, la gente que le cuesta, incluso mucha de la gente que me contestó, que contestó esta encuesta, son funcionarios de gobierno. Bueno, la clase pensante sí privilegia y sí le da su lugar a los espacios de debate y demanda ese tipo de información. Tan es así que han migrado hacia la radio. O sea, hoy en la mañana la radio tiene más influencia que la televisión porque hay muchos más espacios de debate. Eso es interesante. ¿Cómo se explica eso? Es decir, la televisión sigue siendo el gran medio, el que está presente en prácticamente todos los áreas del país, pero la radio sigue marcando la influencia a la hora de tener una clase. Y luego nosotros le llamamos a eso demanda insatisfecha. Y cuando la demanda es insatisfecha, el cliente busca a donde se la resuelva. Entonces, hay una clientela para los espacios de opinión que no está siendo satisfecha en la televisión y que están migrando a la radio para ir. Profesor, pero estamos hablando de demanda, como dice Uriel, y calidad. O sea, desde el punto de vista del observatorio de medios, ¿cómo se podría definir la calidad de los programas de la radio en el país? En el caso de la radiodifusión, hay dos o tres programas en la parrilla radial que más o menos satisfacen este tipo de demanda. Recordemos que el mayor consumo informativo, independientemente de que la televisión cambió los hábitos de consumo, sigue siendo por la mañana. Sí. Es decir, no podemos olvidarnos que ahí es donde la mayoría de la población nicaragüense exige información. Y por el otro lado, yo creo que vos aludías a una cosa interesante. Los noticieros en Nicaragua, ¿verdad? Ya vimos cómo estrepitosamente vino cambiando su política, o velozmente, su política informativa, el Canal 2. Y de repente vimos que en los programas de opinión, las mismas personas que van a los canales oficiales o semioficiosas son los mismos que van ahora a Canal 2. Eso desde luego genera suspicacias e inconformidades en la televisión. Y eso también hace o determina que los televidentes tomen otro tipo de actitud. Además genera una especie de apartheid de parte del gobierno, ¿no? Hacia la prensa independiente que también debe o convoca a funcionarios del Estado para que den información sobre la gestión pública. Hace poco nosotros decíamos que una de las consecuencias negativas de la alta concentración de los canales de televisión en Nicaragua son dos. Uno, la invisibilización de una serie de rostros. La gente se pregunta, ¿y por qué gente que son líderes de opinión, que quisiéramos conocer qué es lo que piensan sobre determinados temas, no aparecen aquí, pero los vemos por otro lado? Y el otro es la enorme cantidad de temas que también son eludidos porque, de acuerdo a la política informativa de estos medios, están más próximos a aquellos, lo que señala Uriel, que son sus propias conveniencias, es decir, de carácter político. Uriel, en la encuesta, los encuestados dijeron que, no sé si lo resienten, pero sí dicen que los noticieros del país se han convertido en noticieros prácticamente de sucesos. Sí. No, es que lo resienten. O sea, están diciendo claramente que no se informan verdaderamente. O sea, no hay calidad en la noticia. Básicamente, y aunque fíjate que privilegian, porque cuando le preguntamos qué tipo de programas ves, si vos te fijás, son noticieros los que tienen en primer lugar. Y después siguen programas de debate y comentario. Y hasta después siguen los programas deportivos. Entonces, sigue siendo una necesidad planteada por el televidente, pero no está siendo satisfecho. Entonces, se necesitan noticieros de mayor calidad y de mayor independencia. Definitivamente, para lograr el balance. Porque todo lo que anda buscando la gente es tener información balanceada. O sea, no quieren que le cuenten el cuento de la manera en como se lo quieran contar, sino como se lo deben de contar. Que es dándole todos los elementos para que cada quien tome su propia decisión. Llama la atención que a pesar de que la familia Ortega ha invertido mucho capital en los canales que controlan, la lista que ustedes presentan, los principales o los más vistos por la audiencia, son el canal 12, el canal 15, el canal 10, el canal 2 y el canal 14. Sí, por el tipo de programación que nosotros medimos. Ya nosotros medimos cinco tipos de programación. Medimos noticieros, programas de entrevistas, comentarios y análisis. Medimos programas deportivos, revistas de parándulas y espacios que enlazan al extranjero, a Nicaragua con el extranjero. Y obviamente, si vos te fijas ahí, los canales que están pegando son el 12, el 15 y el tercer lugar, el 10. Y después le sigue el 2. Es decir, el ranking de televisión está bien definido por el tipo y la calidad de la programación. Obviamente que hay gente que se preocupa más por escuchar noticias y por escuchar noticias con balance, es la que contestó aquí. Tal vez si hubiéramos hecho una encuesta abierta a todo el mundo, tal vez estos resultados hubieran sido muy diferentes. Pero los líderes de opinión, la gente pensante, esto es lo que está diciendo y esto es lo que quiere. Y esta encuesta pone a Carlos Fernando Chamorro como uno de los periodistas o presentadores con mayor credibilidad, profesionalismo y simpatía en el país. Así es, fíjate que esto es consistente con todas las encuestas que nosotros hemos hecho, porque no es la primera. Medimos medios, medimos portales, incluso en la última de portales que yo estuve presentando aquí, Confidencial salió muy bien. Y en todas, consistentemente, Carlos Fernando Chamorro es el periodista con mayor credibilidad en este país. Eso es, y además, a una distancia increíble, ¿verdad?, del que le sigue. Muchas gracias, Julián, por acompañarnos en el programa. Muchas gracias, profesor Rochú.